bienvenidos a triple r mi nombre es juan manuel y ante todo queremos agradecer a royal enfield puerto madero por permitirnos probar todos sus productos en este caso traemos la 500 classic así que vamos a los avances y comenzamos con el informe paso por paso suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.